Ahora, vamos a buscar un equilibrio pasivo, un equilibrio relajado delante. Es decir, tienes buena adherencia en el suelo, se te patinan los pies. Vale, vamos a intentar buscar dónde nos podemos poner a 45 grados. Yo quedo más adelante que tú, ¿no? También tiene el peso, es una grande. Sí, pero tengo más gomas. No sé si me está proporcionando. Yo estaba pensando si está proporcionando. Vale, busca el punto de equilibrio. Y ahora, inclinemos, inclinemos nomás hasta buscar el punto donde patina. Ya, ya está.